¿Cuántas veces has querido tener una pad y no has podido porque su precio está por las nubes y el dinero no te alcanza? Pues aquí está tu gran oportunidad de tener una buena tablet y a un precio súper especial de introducción. ¡Mira esto! Esta tablet CyberTouchPad modelo CT10 viene bien equipada y te trae pantalla táctil de 10 pulgadas widescreen, procesador bug chips A10, sistema operativo Android versión 4.0, memoria RAM de 1 GB, almacenaje de 8 GB, wireless y con cámara webfrontal, compatible con modem USB 3G, puerto mini HDMI, USB, mini USB y micromemoria SD. Y como si esto fuera poco, viene en un estuche de lujo con teclado USB para que también la puedas usar como una laptop. Y lo mejor que tiene esta tablet de CyberTouch es... ¡Sí! ¡Adivinaste! ¡Es su precio! Es tan bueno que no vas a poder resistir la tentación de comprarla. Adquiere hoy mismo tu CyberTouchPad por solo 5.200 lempiras. Llama al teléfono 2647-2200 y pide tu CyberTouchPad ya. Esta oferta de introducción es por tiempo limitado. La CyberTouchPad CT10 tiene una garantía de fábrica por un año completo. Al adquirir tu tablet te obsequiaremos un adaptador multiuso MP3 de la reconocida marca CyberTouch.